Bienvenido a Cápsulas Informativas Píxeles Las plantas tienen una rica e interesante historia evolutiva en el planeta Tierra, que inicia en los mares primigenios con la aparición de los primeros organismos fotosintéticos aproximadamente hace 2.700 millones de años. Se dice que las llamadas cianobacterias son los ancestros evolutivos más antiguos de las plantas actuales, ya que interactuaron con otros organismos llamados protozoos biflagelados para dar origen a las primeras células vegetales a través de un proceso conocido como endosimbiosis, que consistía a grandes rasgos en establecer una relación de mutuo beneficio lograda a través de la residencia de la cianobacteria en el interior del cuerpo del protozoos biflagelado. Con el paso del tiempo, la relación se volvió tan estrecha que de alguna manera ambos organismos se fusionaron, por lo cual se dice que fue así como las cianobacterias dieron origen a los plastos, que son las estructuras celulares encargadas de transformar la energía lumínica en energía química. En otras palabras, la aparición de esa nueva estructura funcional servía para realizar el proceso conocido como fotosíntesis, que consiste en la capacidad de transformar la materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía que era aportada por los fotones de la luz a través de su transformación química. Te preguntarás probablemente, ¿por qué se usaba la materia inorgánica y no otra? ¿Y qué es esta materia inorgánica? Pues bien, te voy a pedir que te imagines a la tierra primigenia en esos tiempos. Una tierra con abundancia en agua, en salos minerales, en dióxido de carbono, y todos estos elementos constituyen lo que conocemos como materia inorgánica, que así en pocas palabras podríamos decir que es el conjunto de elementos, sustancias y compuestos que no son fabricados por los seres vivos, sino que aparecen como consecuencia de las reacciones fisicoquímicas en la propia naturaleza, por lo cual suelen ser moléculas pequeñas, simples y sin carbono, como las sales, los minerales, los cloruros, entre otras. La ciencia suele tener cosas que nos llegan a confundir. En este caso te aportaré un dato útil. Se dice que el carbono es inorgánico cuando se encuentra asociado a elementos con los que forma óxidos y carbonatos, como el dióxido de carbono. Por eso este se considera dentro de la categoría de materia inorgánica. Y el carbono se considera como orgánico cuando se encuentra formando parte de las llamadas biomoléculas, es decir, unido a oxígeno e hidrógeno. Y un ejemplo de esto lo tenemos en el carbohidrato llamado glucosa, que es uno de los productos de la fotosíntesis en nuestras plantas actuales. A través del uso de la materia inorgánica, los organismos del planeta Tierra eran capaces de realizar la fotosíntesis que les permitía elaborar su propio alimento gracias a la transformación de esas moléculas simples y abundantes de su medio ambiente, como ya mencionamos, que eran el agua y el dióxido de carbono. A moléculas más complejas, como los carbohidratos, que también están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, si tú ves y comparas ambas moléculas, tienen los mismos elementos primarios, pero en la materia orgánica existe un acomodo mucho más elaborado y complejo visto desde el punto de vista físico-químico. Las principales características y funcionalidades de los carbohidratos en los seres vivos consistía en brindar energía inmediata y material estructural a estos. Espero que te haya gustado mucho esta cápsula informativa. En el próximo video veremos cómo estos ancestros de las plantas empiezan a pasar de un medio acuático a colonizar el medio terrestre. Hasta la próxima y be happy.